¿Están como les va? ¿Qué les parece si arrancamos escuchando al Chispa Velarde, sus declaraciones en torno a lo que representa el partido contra el América para el cuadro rayado? Y de ahí iniciamos el comentario de hoy. Es un momento crítico en el torneo donde ganando el sábado creo que vamos a quedar en una muy buena posición. Y bueno, si la consecuencia es quedar arriba en la tabla, es un paso para quedar como líder, pues bienvenido. Es un momento clave en el torneo. El partido del sábado es importantísimo para mantenernos arriba en la tabla para nuestras aspiraciones y también es un gran parámetro América porque los dos equipos hemos estado arriba en la tabla a lo largo del torneo y queremos ratificarlo. Hoy Monterrey está como para ir a sacar el partido a la Azteca o no? O sea, ese es el buen termómetro, creo que lo dice muy bien el Chispa. Siempre ir a jugar a la Azteca para un equipo de provincia es el escenario que viste, es el termómetro. Aparte no es un partido que Monterrey se caracterice por ganar ni por jugar bien. Creo que América ni siquiera Monterrey lo va a tratar de nulificar en el sentido que no lo va a arreglar el contragolpe. Creo que América deja espacios. Pero bueno, vamos a ver Mohamed, pero es un buen termómetro, aunque los dos ya están calificados, siempre la Azteca será un termómetro, siempre. A mí me parece que si está o no para ganar, no sé, es bastante bueno el partido, dos de los mejores equipos de la Liga. Creo que hay cosas más importantes ahorita antes de la América, sería pensar en el Clásico, yo sí creo eso, y creo que ya estás calificado, una victoria te pone ya básicamente matemáticamente calificado. Entonces en América no sé si hay que ir con todo a ganar, eso es la verdad, no sé. No, yo ahí Andrés sí voy a diferir. Yo creo que sí tenés que ir con todo a ganar, lo que te alcance, tenés que ir con tu mejor cuadro. El Azteca, coincido con Mario, es un estadio que ha montado ahí de hace mucho tiempo, por no decir de todas las vidas, se nos ha complicado, es un lugar donde le cuesta, rayado, jugar bien y ganar. Y me parece que te viste ganarle al líder del campeonato y sería un incentivo más para llegar al Clásico al 100. Claro que estamos hablando de que no va a ser fácil. Yo creo que si hablamos de parámetro para este equipo de Monterrey, de los partidos que te pueden hacer el extra, estoy seguro que este con el América es uno de esos partidos. ¿Cómo ven las formas de jugar? ¿Cómo se van a encontrar en la cancha la forma de jugar de Monterrey con la forma de jugar de América? ¿Se complementan, chocan, se neutralizan? Son dos equipos iguales, muy similares, dos equipos que se sienten muy bien sin la pelota. Vamos a ver cómo trabaja eso. América es un poco distinto, un poco más trabajado que Monterrey. Y aparte tendrá que hacer el América, en casa tendrá que proponer. Y el Monterrey le cae muy bien esta situación. Me parece un juego muy bueno. Yo cuando me refiero a que quizá no tengas... Claro que siempre tienes que salir a ganar. Claro, eso es obvio. Pero me refiero a veces en el presupuesto tienes partidos que si pierdes no pasa nada. Ah, no, eso sí. Entonces yo, en México, en el torneo mexicano, porque la meta del torneo mexicano es calificar. Esto lo entienden muy bien algunos equipos. Pero eso es porque se lo hemos puesto nosotros. Sí, no, pero eso lo entienden muy bien los equipos. Entonces hoy, que ya estás calificado, que ya tienes un pie adentro, que te falta un partido de Chivas, que viene el Clásico, creo que puedes dosificar, esa es la palabra. Yo la verdad que a mí esa cantaleta de que la meta es calificar, es una meta que la prensa le ha concedido al fútbol y no sé por qué. No sé por qué, pero se la ha concedido. Y el entrenador y el directivo que es cómodo, pues con esa me pongo de parámetro para calificar el torneo bueno y malo. Cuando hay equipos que calificar, de lo tienes que dar por descontado, y otros calificando, a lo mejor triunfan y le tienes que aplaudir. Yo no lo veo como parámetro, yo creo que no puedes tener un equipo de fútbol para administrar esfuerzos. O sea, administrar el espectáculo, yo siento que es el gran error que tienen del gran paso de ser competitivo, ser espectacular, ser siempre protagonista. Esa mentalidad de que este si lo pierdo no pasa nada, es de equipo chico, es de equipo de provincia. Un equipo grande, ir a ganarle a la Azteca, es un compromiso para poner el pie sobre la corona de la capital, donde el grueso de los fútbol es triunfan. En cualquier fútbol, ir a Madrid es triunfar, ir a las capitales es triunfar. Yo creo que Monterrey no tiene por qué andar administrando el esfuerzo. Esos parámetros que bien dice Andrés, Andrés no los inventa, es el común de un medio de un fútbol americano. Hay que salir a ganar a la Azteca sin pensar cuáles sean las consecuencias de que los jugadores se me gasten, son jugadores de fútbol. Monterrey, Mario, de viva voz de su portero, de uno de los líderes del equipo, lo dijo abiertamente, que espera un partido estilo el León. Una América con mucha posición de balón, quizá del 70 al 75%, una América volcada al ataque exactamente, y Monterrey agazapado esperando el contragol. Lo dijo Jonathan, Monterrey es un equipo que defiende mejor que América. América sí quiere tener la pelota, tal vez no es la demasía que lo que le quiere Monterrey, pero América le concedió el contragolpe y con grandes pasos al Cruz Azul, desde el 1-0. Yo sí creo que juegan de manera diferente, no por las formaciones, sino en los conceptos futbolísticos. Y se le puede acomodar a Monterrey, yo lo voy a prender a la tele con la curiosidad de que si Mohamed les va a regalar la alberca atrás para el contragolpe, si América no va a presionar para que se la tiren larga. Está interesante el partido, pero yo creo que América es un equipo que tiene mucho más tenencia de pelota que Monterrey. Sí, no, eso, sin lugar a dudas, digo, la tenencia... No, cualquier equipo ahorita, creo que en México hay, tiene más tenencia de pelota que el Monterrey. Sí, no, no, lógico. Monterrey es el único equipo... Porque Monterrey no quiere. El único equipo que le ganó en posición fue a Tijuana. En cantidad, en posición... Que Tijuana vino a hacerle lo mismo que... Exactamente, y muy bien planteado, digo, los técnicos, ahí es un juego de ajedrez, pero con el América sí no se puede, digo, elogio por ser local, viene de perder 4 a 0, cuenta mucho el último resultado. Perdón, Sergio, que ya están calificados. Y yo entiendo el color de rosa que tenemos y que nos gustaría vivir en el fútbol. La verdad es que, digo, conozco bien a los entrenadores, conozco a algunos, a casi todos, conozco a los jugadores, sé cómo piensan y este pensamiento de llegar a calificar es... Es la meta. ¿Y tú la ves correcta o incorrecta? No, no es otro tema. No, pero te hago una pregunta. A mí me gustaría que la competencia fuera como la Liga Española o las grandes ligas. Pero entiendo que en México se juega así y entiendo que así se establecen las metas. Más allá de que yo creo que este bien no esté mal, yo sé, o sea, lo que les puedo decir es que el 80% de los entrenadores y de los jugadores así se establece. Pues yo voy a ver... Un partido calificado, Mariano, para terminar, un partido donde los dos equipos están calificados, no sé qué tan atractivo puede ser. Yo creo que esa es una mentalidad que ya está cambiando. Creo que es una mentalidad que si nosotros desde la prensa no la toleramos, invitamos también a la afición a no tolerarla, invitamos a los entrenadores a no justificársela. Y cambia, porque no es el sistema de competencia. El partido Tigres-Monterrey vale porque es América-Tigres, perdóname, o Monterrey-América, porque es en la Azteca. Que si es jornada 2 o jornada 16 o es liguilla, yo tengo que salir a ganarlo con la misma inquietud y con la misma manera de ganarlo. Creo que es una cuestión de mentalidad. Pero yo, yo le voy a invitar a ver a Andrés, un América calificado, a que vea cómo la América va a intentar jugar los siguientes cinco partidos que son bien demandantes. Y aparte, después, hay que recordar algo, después de un 4 a 0, yo insisto en eso porque hay, y hay entrenadores, digo, en el fútbol americano está la mejor pauta de eso, Belich, era el entrenador de Nueva Inglaterra, no ha perdido nunca tres partidos, dicho y hecho, Nueva Inglaterra te pierdes dos partidos, el tercer partido, y América, a ver, América estadísticamente ha perdido muchas veces tres, cuatro y cinco partidos, pero después de un 4 a 0 para el turco, y lo conozco, no lo va a plantear como un problema, lo va a querer ganar.